El domingo 23 de julio, el presidente Gustavo Petro designó como gestor de paz a Salvatore Mancuso, ex líder paramilitar detenido en los Estados Unidos, con el propósito de terminar el proceso de paz que se inició en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. El anuncio del mandatario generó reacciones en varios sectores políticos del país. Algunos criticaron la decisión mientras que otros la aplaudieron, argumentando que servirá para conocer la verdad de la violencia en Colombia. Según Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático, muchos de los paramilitares extraditados por el gobierno Uribe llevan más de 18 años en la cárcel y han contribuido en justicia y paz con más de 1.300 horas de videoconferencia, por lo que también deberían ser tenidos en cuenta. La senadora de oposición Paola Holguín cuestionó que se preocupen tanto por un proceso ya en curso en lugar de prestarle más atención a la política de paz total, mientras que el senador Wilson Arias defendió la medida y aseguró que Mancuso revelará información importante sobre el paramilitarismo, la desmovilización y sus alianzas. Por su parte, Ariel Ávila, senador del Partido Alianza Verde, opinó que la decisión provocó protestas de la derecha, pues Mancuso ha dicho varias verdades, pero aún falta revelar detalles sobre la paraeconomía. Gracias. 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 Gracias.